Amigos, ya casi no las doce que estamos a dormir en la camacul Ya casi no las doce Y a ver, esto chicos lo gané muchísimo, claro Pero vean, no precisamos de la vida Porque la verdad Que ven La misma La verdad Es que Estamos a dormir en la camacul Y bueno Aquí vamos a dormir en la camacul La ventaja Este que Ya, ya puedo hablar alto Es que No sentí hablar Vamos a dormir en la camacul Ya casi son las doce O sea Si Ya casi son las doce Ya Bueno, mañana voy a ser invitado A una fiesta Pero no creo que voy a poder ir Mañana voy a ir a una Fiesta Ya chicos Pero bueno Encontraron una ventaja Pero chicos Ok chicos Aquí vamos a dormir